El 20 de Agosto y el 5 de Septiembre de 1977, dos naves espaciales llamadas Voyager 1 y Voyager 2 fueron lanzadas desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida. Cada una llevaba un mensaje, discos de vinilo en chapados en oro que contienen sonidos, música e imágenes seleccionadas para representar la diversidad de la vida y la cultura en nuestro planeta Tierra. Ordenadas de dado modo que se pudiesen entender si alguna vez fueran interceptadas por una civilización extraterrestre tecnológicamente avanzada. Trece años después de su lanzamiento, Voyager 1 pasó el plano de la órbita de Neptuno y esencialmente derró nuestro sistema solar. Desde ese entonces, no se enviaron más mensajes, ni se planificaron otros. Pero aún queremos escuchar. Seguimos buscando. Continuamos con la perspectiva de obtener algún tipo de contestación desde el otro lado del universo. No perdemos la esperanza de obtener respuestas a las grandes incógnitas que nos eluden. Veintiséis años después del Voyager, en el año 2006, se volvió a enviar otro mensaje al espacio. La primera transmisión de Años Luz. Un mensaje compuesto por composiciones polifónicas transmitidas por una sociedad semiautónoma de músicos y artistas experimentales que comparten sus conocimientos y recursos en cooperación mutua de exploración sólida. Una alianza de exploradores intergalácticos que nos enviaron en una gran aventura. La exploración del universo a través de la experimentación sonora. Hoy es hora de volver a viajar. Hoy, en el día 6 del mes 6 del año 2016, comienza la transmisión del sexto mensaje de Años Luz. Hoy, la señal se multiplica e intensifica. Se integran nuevos tripulantes de todas partes de nuestro terreno planetario. Se transmitirán múltiples señales, procedentes de remotas coordenadas geográficas de esta esfera terrenal. Estamos a punto de comenzar una jornada que nos llevará de lo ínfimo a lo ínfimo. Desde el principio de los tiempos, hasta el futuro más distante. Exploraremos galaxias, soles y mundos. Navegaremos las olas gravitacionales del tiempo y el espacio. Exploraremos mundos de estrellas que nunca mueren. Descubriremos átomos, tan masivos, tan grandes como el sol. Y universos tan inundos como raros de arena. Años Luz. Es una aventura. Es una saga de cómo encontramos nuestro camino hacia las estrellas. Alcemos la vista y miremos más allá de las estrellas, más allá de las galaxias. En algún lugar de este vasto firmamento se encuentra la respuesta. Miremos al norte y juremos lealtad a la Alianza Exploradora Intergaláctica. Acompáñanos. Acompáñanos.